Aquí en este lugar se almacenaban las aguas liviales y ocasionaba mucho cradero de moscos. Pues le damos las gracias al ayuntamiento porque nos ha apoyado con esta obra que hace mucho tiempo la estábamos solicitando. Con la presencia del comité directivo del barrio Santa Cruz de esta cabecera municipal, el Honorable Ayuntamiento de Palenque hizo la entrega de la construcción de un embovedado sanitario. Con una inversión de 716.163 pesos con 50 centavos. Unidos por la paz y prosperidad de Palenque. Gobierno Municipal.